Buenos días y bienvenidos a la presentación de la segunda ruta de la etapa infantil saludable. La verdad que lo primero que tengo que decir es que no esperaba yo tanta gente. Así que me agrada veros a todos y vamos a compartir con vosotros toda la información que tenemos de este gran evento. Hace ahora un año, entre la Concejalía de Educación y el Colegio Atalaya, nos planteamos cómo dar un paso más y trasladar a la ciudad experiencias saludables de las que se desarrollan habitualmente en los centros educativos de Cartagena. En concreto, propusimos la experiencia de la primera ruta de la etapa infantil saludable de Cartagena, con la finalidad de poder ofertar a los niños y niñas de nuestra ciudad una experiencia gastronómica saludable, poniendo en valor el consumo de productos alimenticios naturales y evitar el consumo de alimentos ultraprocesados. Para ello, contamos, en aquel momento, con un grupo reducido de hosteleros de Cartagena y nos ayudaron mucho, muchísimo a impulsar esta experiencia. Y desde luego la experiencia fue sencillamente genial y en mayúsculas, con reconocimientos y premios a nivel nacional. Estamos tan ilusionados que este año nos encontramos presentando la segunda edición, que se va a desarrollar durante los días 29 y 30 de este mes de abril. Pero no contentos con la magnífica experiencia del año pasado, esta edición viene cargada de novedades que os voy a enumerar y que posteriormente os van a desarrollar los compañeros que me acompañan en esta presentación. Va a ser una experiencia de transversalidad total, con todos los campos que hemos podido coordinar. Y empiezo. No solo está el equipo creador de esta ruta de la etapa infantil, que está compuesto por miembros del Colegio Atalaya, sino que también hemos contado con la colaboración de otros centros educativos. El Colegio Virgen del Carmen, la Concepción, hermanos San Isidoro y Santa Florentina, Cartago, San Isidoro, el Instituto, también el Instituto Mediterráneo, el CIP Carlos III y el CIP Esperides, que han colaborado en la creación de textos para animar a los frutipersonajes y en el diseño y construcción de los personajes en 3D. El Conservatorio de Música de Cartagena, que ha musicalizado la canción de la ruta de la etapa infantil saludable, creada por los alumnos del Colegio Atalaya, y que realizará un concierto en la Plaza de Licue el sábado 29 de abril a las 12 horas. También las asociaciones Ápices y Prolan Astus, que han colaborado en la elaboración de los obsequios de la ruta, así como en el proceso de empaquetado de los regalos, junto a alumnos del colegio, con actividades de inclusión e integración social. La Universidad Politécnica de Cartagena, con la elaboración de un app que contará con el presentador de la ruta, animación en realidad aumentada, que nos animará a disfrutar de este evento y que podremos descargar con el código QR del cartel y del carnet. Y creo que tenemos ahí, también para que podáis... Bueno, ahí. No sé si se verá. Bienvenidos, chicas y chicos, a la segunda ruta de la etapa infantil de Cartagena. Soy superpuerro presentador de esta ruta del sabor. Mis amigos os mostrarán... Está por aquí. Si queréis descargarlo, está por aquí, ¿verdad? Bueno. Saludables y entretenidos. Pues más o menos. Bueno, no lo voy a poner porque si no... Bueno, la colaboración hemos dicho de la Universidad Politécnica de Cartagena. También se ha creado, que es otra cosa a destacar, un código QR para acceder a la web de la ruta, donde podremos aprender sobre la alimentación saludable, gracias a los frutipersonajes animados, donde podremos conocer el rutero de la etapa y todo el proyecto de salud del colegio alojado en Internet por el equipo docente del CEIP Atalaya. La exposición de fotografías es otra iniciativa sobre concienciación de la alimentación saludable de artistas de nuestra ciudad, liderada por Fernando Saen de Lorrieta, que me encanta también contar con él, y podremos visitar a través de las cristaleras del CIN de la UPCT. Los hosteleros de Cartagena, el centro, en Sánchez, barrios y diputaciones y Cabo de Palos, para este año, y liderados por el restaurador y mi gran amigo Juan Paez, hemos conseguido duplicar el número de restaurantes hasta un total de 19, y cada uno de ellos va a ofrecer, como no, una etapa saludable. Y no me puedo olvidar de lo más importante, el alma y corazón de esta experiencia saludable, Rocío Quesada y María José Rey, coordinadores de salud del CEIP Atalaya, y, por supuesto, aquí está su director, el cargo se me olvida, jefe de estudios secretario, yo nunca me aclaro con los cargos, pero que también hace acto de presencia, así que enhorabuena también por impulsar desde el principio esta iniciativa en colaboración con la Concejalía de Educación que represento. Así que, lo que tengo que decir es que como concejal de la educación estoy muy orgullosa de todos y cada uno de los colegios, de todos los docentes de nuestra ciudad, y también me siento muy motivada por poder impulsar este tipo de experiencias educativas y poder integrarlas en nuestro entorno de ciudad. No debemos tampoco olvidar el carácter solidario de esta experiencia, ya que parte de los beneficios serán donados a proyectos de Cruz Roja de Infancia Vulnerable, así que espero que todos los niños y niñas de Cartagena puedan disfrutar de este fin de semana con la experiencia gastronómica, musical, cultural, solidaria y educativa que proponemos. Y, sin más dilación, voy a pasar la palabra a las personas que me acompañan con la finalidad que nos cuenten algo más sobre el desarrollo y funcionamiento de la Rupa de la Etapa Infantil que se va a celebrar, insisto, este próximo fin de semana, que si aquí estamos muchos, os espero ver más en la calle, el día 29 y 30 de abril en los locales de restauración que nos van a concretar ahora mismo los que nos acompañan. Venga, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, gracias a todos por venir hoy y muchas gracias, Irene, por apoyar esta iniciativa transformadora de aprendizaje servicio donde los niños y niñas son el grupo motor de la salud y la alimentación en su ciudad. Al igual que en su primera edición, la segunda ruta de la etapa infantil representa el cierre de nuestro proyecto saludable denominado Almuerza conmigo, que ha contado diferentes actividades, talleres de etiquetado de alimentos, talleres mini-chef impartidos en el colegio por profesionales del mundo de la estelería de nuestra ciudad, que aquí vemos algunos de ellos, un almuerzómetro que ha sido muy motivador para el alumnado y donde traen almuerzos muy barriados y saludables cada día, pero sobre todo la ruta al final es sin duda la vía para poder exportar a los niños y niñas de la ciudad todo lo que hemos aprendido durante el curso. Después de la experiencia del año pasado, estábamos ilusionados con darle esa continuidad a la iniciativa y poder ampliarla a los distintos sectores de nuestra ciudad, puesto que promocionar hábitos de alimentación saludable y prevenir la obesidad infantil es una necesidad global que debe afrontarse desde todos los ámbitos, sanitario, escolar, social, político y familiar. Para unir los diferentes sectores en el proyecto común de la ruta de la etapa, establecimos un vínculo y este fue sin duda el desarrollo de los frutipersonajes. Estos dibujos tan simpáticos creados en la edición anterior por los alumnos del colegio. En esta ruta lo que vamos a hacer es que gracias al ingenio de los niños le han dado vida y ahora relatan las virtudes de consumir determinadas frutas y hortalizas. Contamos con otros centros para ello, centros escolares que se animaron sin duda a participar en esta experiencia, creando divertidos audios que dan voz al aguacate, a la cereza, a la naranja y a la mazorca de maíz. Son los frutis embajadores de la ruta que también han sido recreados en 3D por los institutos. Los centros colaboradores, como han nombrado antes, quiero volver a decirlos porque para nosotros son muy importantes. Virgen del Carmen, la Concepción, hermanos San Isidoro y Santa Florentina, Cartago, San Isidoro, el IES San Isidoro, IES Mediterráneo, el CICAR los Terceros y el CIDES Pérides, gracias a ellos por toda la ilusión que habéis puesto en este proyecto y por decir que sí, dan de primeras, porque se agradece muchísimo cuando los compañeros entre nosotros y entre los colegios podemos hacer experiencias comunes. Los frutis también llegan en forma de canción y la melodía que podremos escuchar en la inauguración de la ruta será interpretada por los alumnos del Conservatorio de Música de Cartagena. Es una suerte también contar con esta institución que se ha volcado con gran entusiasmo en el proyecto desde el primer momento. María José Costaño, ha sido un enorme placer coordinarnos contigo para trasladar una orquesta tan especial a las calles de Cartagena. Y con la UPCT se ha dado un gran paso también para dinamizar la ruta ya que se ha diseñado una app que nos guiará por el rutero donde podremos registrar nuestras tapas y se contabilizarán automáticamente en el almuerzómetro para llegar desde el nivel aprendiz de aguacate hasta la cebolla olímpica. A su vez se ha diseñado al porro presentador en realidad aumentada uno de nuestros personajes principales que animará a probar nuevos sabores y a conocer al resto de los frutis diseñado inicialmente el año pasado por un niño de cuatro años. Proporcionará una experiencia educativa más inclusiva e interactiva para los niños que a través de un dispositivo tecnológico podrá verlo en su mundo real. Nuestro agradecimiento a la UPCT en especial a Lola Ojados y a Isidro por hacerlo posible en tan poco tiempo. Otras tareas también que se han realizado y que han sido imprescindibles para que esta ruta termine y culmine en este fin de semana en esa celebración han sido desde el centro desde nuestro colegio la creación de la letra para la canción la animación en 2D de los frutis por alumnos de cuarto de primaria con la aplicación de Scratch la creación de textos y grabación de historias de los frutis creados por todos grabación de la cuña de la cadena SER y la radio escolar el empaquetado de obsequios que hicimos con algunas asociaciones que ahora nos contará María José la creación y baile de la ruta la campaña de divulgación y la creación de materiales para preparar un punto de información en la plaza de LICUE y que nuestros alumnos puedan también informar a los ciudadanos que todavía no conozcan la ruta a todos los maestros y alumnos tanto del colegio como el resto de instituciones que hemos mencionado antes os agradecemos el entusiasmo y las ganas con las que habéis realizado esta iniciativa y os unisteis sin duda a la ruta con estos frutipersonajes muchas gracias bueno pues si Rocío os ha hablado de la parte docente de la coordinación por ese lado yo os quería comentar a pesar de que ya Irene lo ha comentado pero no nos podemos quedar sin hablar de ello del resto de colaboradores que han hecho posible este evento mirar para la elaboración de los obsequios de la ruta así como para el empaquetado quisimos hacer partícipes a dos asociaciones con las que mantenemos una estrecha relación desde hace algunos años y con la que nuestro alumnado ha compartido valiosas experiencias educativas y de integración son las asociaciones de ápices y prolam la ilusión y esfuerzo puesto en la elaboración de cada uno de los regalos que habéis elaborado nos emociona profundamente respecto al sector de la hostelería Juan Páez reconocido chef de nuestra ciudad ha sido en eso de unión del centro escolar con el ámbito de la restauración con él acordamos que se preparaban se prepararan tapas saludables creativas y divertidas para los niños suya ha sido la inestimable labor de conseguir sumar los 19 restaurantes de esta edición Larbi Bahía Chanfer Centro Chanfer Café Chioco el Palacete del Molinete Estencia el Kiosco del Naval la Bodeguilla las Termas del Pincho la Permutería del Acharito la Guindilla la Posada de los Sabaneros Maldita Cocina Minuto 90 Sabor Tandorí Chirac el Aperitivo del Pintor y el Mare Nostro queremos dar las gracias a los restaurantes que se unen un año más a esta segunda ruta y a los que participan por primera vez también en la ruta hemos querido contar con el mundo del arte de todos es sabido la capacidad que tienen las creaciones artísticas para generar reflexión sobre los hábitos y sobre las formas de vida y como puede ser un motor de comunicación y de cambio social por este motivo nos planteamos organizar la exposición fotográfica Eres lo que comes tú eliges hoy que sirve de apoyo visual a la idea principal de nuestra ruta que no es otra que formar un cambio fomentar un cambio hacia una alimentación más saludable en los niños y en las niñas de nuestra ciudad abrir sus mentes a probar nuevos sabores pero sobre todo potenciar su espíritu crítico para llevar a cabo este proyecto contamos con la colaboración como bien ha dicho Irene del escultor cartagenero Fernando Saez de Lorrieta que nos puso en contacto con diferentes fotógrafos de la ciudad como Nieves Ortuño José Barros Julián Contreras Carlos José Pérez Gómez también se unieron a esta iniciativa el dibujante Pedro Sabiote el pintor Jorge Galán el fotógrafo Ignacio López Miranda los hermanos Ruiz Cantero Jorge Andrés y Moisés y el diseñador gráfico Arturo Mateo queremos daros las gracias a todos por vuestra aportación de manera altruista a nuestro proyecto pues con la magia de vuestras imágenes potenciáis por mil el valor de nuestro mensaje y ahora ya solo me queda contaros que necesitan los niños y las niñas de nuestra ciudad para participar en la ruta primero tener ilusión por probar nuevos sabores después conseguir el carnet de la ruta que lo podrán obtener en los restaurantes participantes al pedir la tapa infantil por cada tapa conseguirán sellar su carnet y por cada sello obtendrán un sobre regalo con cartas de los frutis con pulseras colgantes libretas o los frutis en 3D avanzarán en el almorzómetro a medida que prueben nuevas tapas y podrán conseguir ser como ha dicho Rocío cebolla olímpica en la web de la ruta creada por nuestras alumnas de prácticas Ana y Laura del máster de innovación educativa podréis tener más información de esta iniciativa se accederá a la web a través de los códigos QR que encontraréis en el cartel y en el carnet gracias a ambas por ese magnífico trabajo que habéis realizado y por último solo nos queda desde el cole dar las gracias a la concejalía de educación del ayuntamiento de Cartagena por la confianza que habéis depositado en esta iniciativa de promoción de salud bueno muy buenos días a todos y nada bueno pues es un placer como siempre estar aquí y otro año más un segundo año más que con este magnífico proyecto que pone en marcha con la atalaya un proyecto en el que creo firmemente y creo firmemente principalmente por dos motivos el primero es por la educación alimentaria que además creo que sería y considero que debería ser una asignatura obligatoria en todos los centros de educación porque porque al final es un el segundo motivo es el que va de la mano ¿no? que va de la mano del primero y es como dice el gran maestro Carlos Sanguiñano la salud y la enfermedad entran por la boca así que creo que es muy importante educar a nuestros pequeños a alimentarse correctamente y si a la vez nos divertimos pues muchísimo mejor porque además yo creo que que la cocina es es ilusión es es imaginación y al final todo eso es algo que los críos van van sobrados de ello y además al final es muy creativo que los críos pueden hacer cosas cosas con sus manos y encima comérselas ¿no? es indispensable eso es muy bonito para mí cocinar justo a los críos es mágico y me enseña tantas cosas que animo a todo el mundo a que cocinen con sus pequeños da igual la receta más o menos elaborada eso sí siempre intentando que sea saludable y divertida y recordar una cosa cocinar con los niños ya es saludable de por sí eso ya es magnífico en los talleres que realizamos con los niños y las niñas en el cole mostrar un talento innato para desarrollar las recetas y formas de cocinar realmente sorprendentes que a nosotros los profesionales nos enseñan directamente o sea nos enseñan a cómo hacer un maqui a cómo hacer un montón de cosas que dices pero jolín pues eso no estaba en mi rol y al final eso mola eso mola mucho el que un crío de 4, 5, 7 años te diga cómo tienes que hacer las cosas eso es una lección que debemos de prestarle atención muchos días además me parece muy chulo mostrarle a los críos que en los restaurantes se puede comer saludable que en ellos se puede comer no se debe y se come saludable que en ellos los niños también se puede divertir comiendo platillos diferentes y que habitualmente están acostumbrados y que no están acostumbrados a hacerlo en esta ruta de la etapa perdón en esta ruta de la etapa antes de pasar a presentar a los locales que van a colaborar quiero agradecer a la escuela de hostelería de Cartagena porque sin su colaboración en los talleres de cocina del cole no hubiera sido posible realizarlo no hubiera costado un trabajo pues bueno imaginarse todo el apoyo que ellos hicieron todo lo que hicieron allí en especial a Merche Pérez a Ramón Villar y a Juan Pablo y como no al gran Alberto Hernando Alberto Hernando que es una institución porque además ha sido coordinador de las cocinas de Murcia Gastronómica durante seis años consecutivos y que es un verdadero maestro a la hora de hacerle los talleres sensoriales a los críos en el cole porque ha sido hemos aprendido muchísimo yo creo que todos hemos aprendido un montón de Alberto por otro lado agradecer a Adrián Ross que nos enseñó que los críos a los críos que las alergias y las intolerancias no son un problema para alimentarse bien a José Alves que siempre hace que los críos tanto los críos como nosotros con sus clases viajemos con la cocina de una manera magistral nos hace viajar nos hace divertir nos muchísimo durante una hora y pico nos hace pasar un rato súper agradable y esas clases son las que de verdad los críos se llevan y los padres nos transmiten y dicen jolín eso cala eso cala queda dentro y mola muchísimo todos ellos profesionales de un grandísimo nivel que siempre que les pedimos ayuda nos las prestan con muchísima noción y nada yo por mi parte pues lo he dicho antes al final para mí es siempre un placer colaborar con el Colas de Alaya tengo la gran suerte de que mis hijos están en ese cole y es mágico como he dicho antes estar con ellos bueno voy a pasar a decir un poquillo los locales aunque ya los los ha comentado pero yo voy a comentar un poquito las tapas que ellos van a proponer estos locales Maldita Cocina que va a hacer un cunchi roll con mani es decir un cunchi roll con un poquito de caca y un poquito de cacahuete con una salsa un poquito especial que se van a divertir un montón el año pasado hice una hamburguesa terriblemente buena que yo me sorprendí que me quedé fascinado la guindilla con su fustrá hará el taco de la sabrosura sabor tandoori que hará un chicken tandoori minuto 90 nosotros haremos unos rollitos que se llaman los rollitos bob y lechuguita el kiosco del naval por ese circuito de un parque que nos parecía súper chulo va a hacer una burguen de calabacín chirap en caopalo va a hacer un sam un sam que se llama sal malú va con lechuguita con pollo con manises con cacahuete con yogur en fin riquísima en nuestro otro restaurante en amanero vamos a hacer una iberpizza vamos a hacer una pizza por escrito pero con una base de remolacha que nos parecía súper chulo por el color que tiene esencia pablito va a hacer unos crepes de verduritas que seguro que están terriblemente buenos chanfer va a hacer la chanfermanía chanfer dentro va a hacer una tosta chanfer el bahía una cangreburger que bueno me imagino me imagino un cangrejo comestible alguna cosa así el palacete del molinete que Alberto nos va a diletar con una croqueta veraniega una croqueta de morcilla de verano que seguro que está buenísima que me gustaría decir también que hay una opción sin gluten ¿no Alberto? así que nada que tenga algún tipo de tolerancia Alberto ha considerado en ello es decir que la nuestra también es decir que la nuestra también la pueden comer gente sin gluten el aperitivo del pintor va a hacer un bollito ecológico chiyoko que va a hacer un snack si chan hemos puesto ese nombre hemos cambiado un poquito el nombre para que sea divertido para los críos aquí el grupo creativo del cole van a hacer un snack y en este caso el snack se llamará si chan si te parece bien Larvi va a hacer la rosquilla estéric la bermutería el acharito va a hacer el urumaki del acharito las termas del pincho Diego va a hacer un mix oriental va a crear ahí un pan vao con guacamole con quichín va a tener los mediterráneos un poquito de salbón ahumado y encurtido y el mario nuestro va a hacer el gambón mareado que es un gambón que va a ir envuento calabatín con una palmentina de calabaza que suena terriblemente bien a todos ellos darle pues bueno muchísimas gracias a todos por colaborar es un grandísimo esfuerzo por ejemplo en el caso de Leticia de Chiyoko están ahí en un cambio de restaurante que van a abrir ahora dentro de muy poquito la calle la calle 18 y que es un trastorno al final el participar en estas cosas al final para los teneros cuando nos saca de nuestra forma de nuestra zona de confort nos pone un pelín nervioso pero sale siempre sale siempre sale adelante así que nada muchísimas gracias a todos los teneros sigan gracias a todos por esta magnífica aceptación que tenemos en la ruta de la etapa y nada intentemos fomentar el hábito saludable para los críos que eso siempre es bueno muchas gracias gracias aplausos